Muy buenas tardes, amables televidentes. Gracias por compartir con nosotros en este subsegmento Diloné al Punto. Buenas tardes, Veloz. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Aquí de nuevo frente a nuestro querido público para compartir con ellos todos los temas que traemos, unos temas que traemos para compartir hoy. Pero antes de eso, quiero mandar mis saludos a una persona que es fiel, televidente de este segmento y de este programa El Toque del Mediodía. Su nombre es Ernesto Santano Valle. Siempre vive viendo nuestro segmento y nos vive también motivando para que, a través de esas palabras que nos dice cada vez que nos vemos en la calle, pues nos motiva a seguir el camino de los que venimos aquí, que es a informar a la población. Así que muchas gracias. Gracias también a los amigos y hermanos de la ruta de Guagua de San Francisco de Macorís-Pimentel. A Cuchi, a Antonio, a los demás, gracias por siempre sintonizar. De inmediato vamos a tratar un tema que queremos compartir. Y el tema es el siguiente. Gobiernos sin dirección. Oh, ok. ¿Por qué gobiernos? Porque no solamente vamos a hablar o vamos a focalizar los desmanes, las dejadez que se han venido suscitando en todo lo que tiene que ver con la administración pública en nuestro país y, como dije, no solamente focalizarnos al gobierno central, porque un estado no solamente está, administrativamente hablando, dirigido por un gobierno central, sino también por gobiernos locales, como los ayuntamientos, las instituciones descentralizadas, entre otros. Entonces, gobiernos sin dirección, nos referimos básicamente a eso, porque estamos viendo desde hace ya un tiempo cómo se van dando palos a ciega en cuanto a las decisiones que se deben de tomar para coordinar o establecer políticas públicas que vayan en favor de la ciudadanía. Por ejemplo, cada vez que sucede un caso en nuestro país, el presidente de la República, lamentablemente, lo primero que hace es que selecciona una comisión para que le dé seguimiento a esa situación. Vuelve y sucede otro caso y vuelve y selecciona otra comisión y nos vamos de comisión en comisiones. Entonces, lamentablemente, llega un momento que la población percibe que a quien eligió para que lo represente y lo administre, que es al presidente de la República, ve en esa figura una persona que no le da respuestas tangibles y de frente a la población. Entonces, eso va deteriorando lo que ha sido históricamente una relación directa del gobierno en relación a las soluciones sociales que se deben de ir implementando en el país. Así mismo vemos también con los gobiernos locales, los ayuntamientos, los alcaldes. Inmediatamente llega un nuevo incumbente, dice que encuentra un ayuntamiento quebrado, eso le da una especie de certificación para no hacer nada, de achacarle a los anteriores todos los desmanes que encuentre y que por esa razón nunca puede hacer nada. Vemos el caso específicamente de San Francisco de Macorís con la actual administración que lamentablemente vemos cómo se está manejando un tanto con muchos desaciertos porque las reivindicaciones que en campaña prometieron se ve que no se están cumpliendo. El caso de la recogida de basura, el saneamiento de la ciudad, la limpieza de la ciudad, está dejando mucho que decir. El caso también que aunque fue un desmán, un error de la anterior administración municipal, el contrato con la compañía Móvil Soluciones, un contrato que ató al ayuntamiento a pagar 5.500.000 pesos mensuales, pues vemos cómo también esa parte no se le ha dado una respuesta coherente y actual a la ciudadanía. Lo mismo camiones de basura que hace 20 años usted ve, esos son los que andan ahí dañándose en todas las esquinas. La parte de la recogida de basura no se sabe a ciencia cierta si es una responsabilidad del ayuntamiento o es responsabilidad de esa compañía. Entonces, esas son de las cosas que vamos nosotros como sociedad, como dominicanos, mirando que va muy mal. Unas veces uno dice, bueno, pero quizá uno está exigiendo más de la cuenta, pero no, en definitiva no se está haciendo una administración en términos local de ese ayuntamiento de cara a lo que son los nuevos tiempos. Una sociedad moderna que necesita instituciones que se modernicen y que los servicios que ofrecen vayan acorde con lo que la sociedad del pueblo necesita. El caso del mercado, usted pasa por el mercado y el mercado cada día peor. Cada día usted ve la basura que arropa los alimentos que ahí se expenden. O sea, una serie de dificultades y no tenemos como una esperanza de que haya alguien que nos dé una respuesta como la merecemos, porque todos pagamos impuestos, todos pagamos tanto impuestos nacionales como arbitrios locales. Entonces, vemos cómo ese presupuesto que le llega al ayuntamiento al final no se ve hacia dónde va. Esas son de las cosas que cada día más hacen que los votantes en tiempos de elecciones regularmente pidan lo de ellos, porque ven que esas personas que van a ser electos, a que ellos van a elegir, al final nunca resuelven. Deja mucho que desear una administración de ese ayuntamiento que la población, si usted sale a preguntar a la población si el ayuntamiento está religiosamente dándole los servicios primarios que necesita en su comunidad, todo el mundo le dice que no, que no pase el camión de la basura. Bueno, una serie de dificultades, que no hay a quién reclamarle. Los hoyos de las avenidas principales, eso da pena, usted pasa por esa castilla y eso es un solo guayo, como decimos de manera popular. Entonces, esas son de las cosas que vemos. Vemos un caso, por ejemplo, el alcalde de La Vega que anunció hace unos días que compró cuatro camiones de basura para recolectar la basura, nuevos, a 2.900.000 pesos cada camión. Invirtieron unos 9.700.000 pesos en cuatro camiones. ¿Para qué? Para darle servicio con camiones nuevos, asumir esa responsabilidad. Eso mismo debe hacer la alcaldía de San Francisco de Macorís. En vez de estar pagando 5 millones y pico de pesos mensuales, coger ese dinero y comprar camiones y asumir la responsabilidad para la cual fue elegida a ese cargo. ¿Tú querías decir algo? Sí, en el caso de lo del contrato con la empresa que ya mencionaste, ahí hubo una intervención o una intención de intervención de parte del Consejo de Regidores precisamente para revisar los estatutos legales que prácticamente tienen el amarre con el servicio y el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, que honestamente eso se quedó en un limbo porque no vemos ningún tipo de conclusión en lo que quedó la investigación, la supuesta investigación, e incluso tampoco se ve ánimos de dar declaraciones de lo que está haciendo el Consejo de Regidores en la ciudad de San Francisco de Macorís, que son quienes están supuestos a velar entre los intereses de la ciudad y la institución del Ayuntamiento como rector de la ciudad, en este caso San Francisco de Macorís. Este mes está supuesto a darse ya una rendición de cuentas en el periodo 2020-2021 de parte de... ¿De cuentas o de cuentos? Bueno, yo no sé. Recuerden igualmente que cuando Siquio asumió el cargo estábamos en la sinopsis máxima, la expresión máxima de la pandemia en abril 2020, que independientemente sea una excusa o no. Sí, pero mira, hay cosas elementales. Hay que decir que gran cantidad de recursos económicos, de esfuerzos, están directamente relacionados con mermar la pandemia, no solo aquí. Sí, pero hay cosas elementales que yo entiendo que no tiene una cosa que ver con la otra. Lo principal de un ayuntamiento es la limpieza de la ciudad, el ornato de la ciudad, la recogida de basura de la ciudad. Y tú lamentablemente lo que te topa a cada momento en las calles es con un camión de basura dañado, pestilente, regando inclusive la misma basura que van recogiendo. O sea, debe del ayuntamiento, y esto lo hacemos con la mejor intención, de hacer ese llamado como ciudadano para que el ayuntamiento se revise y el alcalde pueda mejorar esa situación. Porque ahora mismo, lamentablemente, el servicio está pésimo. En otro orden, queremos también retomar el tema del caso de la Policía Nacional. Hace unos días, el presidente de la República dijo que en la policía hay personas que no le interesa que haya un cambio, que haya una reforma policial. Presidente, como usted sabe que hay ese tipo de persona, tome la decisión y destituya o saque a esa persona de la policía, presidente. Para eso también hay que hacer una comisión, para ver quiénes son y... No, no, presidente. Nosotros, como sociedad, necesitamos un jefe de Estado que tome las riendas del poder. ¿Comisión para qué tú dices? Digo yo, porque él dio unas declaraciones de que en la policía, a propósito de la reforma que está planteada, hay personas... El proyecto de reforma. O hay sectores que no quieren que la policía se reforme. Entonces, ¿qué debe de hacer? Él va a sacar una comisión también para ver cuáles son esas... No. Saque a esa gente de ahí, presidente. Tome la rienda del poder y dele a esa policía el sitial que se merece. Ayude a esos oficiales de la policía a que den un mejor servicio. Trate de sanear de una forma coherente a esa institución que la necesitamos. Por ejemplo, ¿para qué hay que hacer comisión si ahí tenemos un ministro de interior que es el jefe inmediato de la policía? O sea, Chubasque está ahí pintado. Hay que buscarle una comisión para que Chubasque funcione. No, así no. Mira lo que dijo el padre Chelo hace unos días. Ay, Dios. Señores. No, yo no estuve de acuerdo. No estuve de acuerdo. Yo tampoco estuve de acuerdo de la forma. ¿Del término? El término que utilizó no estoy de acuerdo porque hay que... Manejarse. La figura del presidente hay que cuidarla. Sí. Eso es algo que no entra en discusión. Ahora bien, la indignación de él al ver a un presidente que lo que está buscando comisión y comisión y comisiones para darle solución a las situaciones delicadas del país. O sea, también uno se cansa. Que para el peaje, una comisión. Que para la policía, otra comisión. Que para Punta Catalina, otra comisión. Señores. Pero en el caso de la... Estamos cansados de comisión. Usted está ahí, presidente, con todo el respeto que usted se merece y valoramos su gestión para darle salida a los problemas del país. Eso de comisiones y comisiones. Estamos cansados de eso, presidente. Está bien que usted busque asesores. Pero también se le debe delegar la función que tiene cada institución. Por ejemplo, si hay, como dije ahorita, el Ministerio de Interior y Policía que está ahí. Chu, resuélveme el problema de la policía. Simple, porque para eso él está ahí, para administrar esa entidad. O sea, ponerle también a Chu una comisión. A el jefe de la policía, otra comisión. O sea, estamos mal. Si seguimos por ese camino, lamentablemente el país no va por buen sendero. Entonces, queremos un presidente que sabemos que usted tiene la condición, presidente, para usted mismo tomar las decisiones. Es un asunto de que usted debe administrar el Estado de una forma coherente y en beneficio de la población. Si hay una persona que falció, que flaqueó, saque a la presidente. No importa que sea del partido o que no sea del partido. Sabemos, presidente, que usted está en reelección. Ok, eso lo entendemos. Y tiene todo el derecho porque la Constitución... Pero en los estatutos del PRM... Sí, pero ya eso se va a reformar. No, oh, sí. ¿Tú sabes que eso realmente sería una contradicción total a la indiosincrasia del PRM que viene ligada con los... Con el PRD. Ajá. Eso era una filosofía. Eso era una filosofía. A Peña Gómez, que era no reeleccionista. Y el PRM siempre ha dicho que no es a favor de la reelección. Entonces, yo no creo que la figura del presidente esté en su derecho constitucional. Nada. Pero sería una contradicción a los ideales que ha planteado. De Peña Gómez, claro. Claro que sí. Y de la filosofía de ese partido. Correcto. E inclusive, me voy más lejos, eso fue... Hubo un acuerdo entre Hipólito y él. Oh, sí. Para uno él y uno Hipólito. O sea... No, Hipólito ya... Pero está bien. Pero está bien. Pero ¿qué va a decir eso? Que en los próximos días ustedes verán esos pugilatos internos que se dan en los partidos que son descarnales. Ahí hay sectores que están internamente en el PRM que están opuestos al presidente. Y el presidente debe de cuidarse de eso. De hecho, la mayor oposición está dentro del PRM. Dentro del PRM. Que el PLD no tiene fuerza ni tiene calidad. El PRCC no existe. La fuerza del pueblo... Imagínate. No, esos son veletas. Entonces, queremos recargar esa parte. Aunque usted esté en campaña, presidente, y esté en reelección, que es un derecho constitucional que le asiste, y está muy bien, y entendemos que hay que darle la oportunidad de cuatro años más. Siempre y cuando, presidente, usted retome el control del gobierno. A veces creemos que es un triunvirato lo que tenemos. No. Donde hay sectores que están gobernando de manera independiente. Pero claro, es que si tú te sientes a analizar y ves la historia, el presidente se ve como que fulano toma esta parte. No. Yo creo que el ministro es muy democrático. Aunque no sea así, presidente, la percepción de la sociedad es lo que ve. Entonces, nosotros desde aquí, desde esta tribuna, queremos hacer esa observación para que usted, como una persona inteligente, tome carta en ese asunto. Necesitamos un presidente que funcione en términos de decisiones. En términos de decisiones, eso de que una comisión, no, presidente, estamos cansados de eso. Está bien que usted es un gobierno nuevo, una administración apenas con ocho meses, pero en ocho meses nace un niño. en ocho meses una mujer da luz a un niño, o sea, que no tiene que esperar los nueve meses, perdón, algunas veces. Entonces, un gobierno como el que usted está encabezando, que creemos y estamos seguros que es un gobierno honesto, un gobierno con las mejores intenciones, pero que a veces con intenciones no basta. Hay que poner las cosas en práctica y sabemos que usted tiene todo la fuerza y la estructura moral y física para darle una mejor administración pública a este país, que lo necesitamos mucho. Mira el caso de los grupos populares. Van a salir para la calle, ya están anunciando algunas protestas, o sea, se le está yendo, por lo menos desde el punto de vista de la percepción, se le está yendo un poco el gobierno, presidente. Eso fue anunciado en la provincia de Arte, ¿no? Sí, pero en otros, en otros, en otros también, no, no, en otros puntos del país. Por ejemplo, mira una cosa, la sociedad civil es un sector eminentemente importante para la toma de decisiones en materia política en materia política en materia política en un país, o sea, para implementar políticas públicas que vayan en favor de la sociedad. Ahora bien, el presidente de la república llegó ahí a través de un partido, porque el sistema dominicano de partidos políticos establece que para aspirar a un cargo público debe de ser a través de un partido político. Y entonces, el presidente llegó a través de quién? del PRM que es su partido y de las fuerzas aliadas que lo apoyaron. Bien, entonces, a esas personas no se les puede dar la espalda, presidente. Está bien que usted incluya la sociedad civil, porque es muy importante en su gobierno, pero hay que recordar esos sectores también. Y por eso es que usted ve que cuando los sectores que se sienten representados por usted no perciben para ponerle ese término, no perciben que lo que ellos aspiraban de usted como presidente, porque yo hablo del presidente, porque es la primera persona, es el jefe de gobierno, el jefe del estado, a la persona que elige el pueblo para que lo dirija durante cuatro años. Entonces, a esas personas, a esos sectores también hay que incluirlo. Si en un partido político no se llega al poder, el PRM fue que lo llevó a usted al poder, presidente. Entonces, hay que ver cómo se maneja. ¿Tú no ves que hay políticos que lamentablemente no pueden ir a los sectores populares, no pueden bajar a los barrios, porque desde que se encumbran en el poder se olvidan. Entonces, cuando quieren volver, ¿qué hacen? Que no le dan el apoyo. Entonces, el tiempo va pasando y va a llegar el momento que vuelven las elecciones en el 2024. Entonces, cuando usted como candidato presidencial quiera el favor de la población, entonces, si no sabe manejar esa parte, no va a tener el apoyo de la población, presidente. Entonces, eso hay que saber cómo balancearlo. Las aspiraciones políticas y la parte social, que es lo, para mí, y creo que para usted también, lo que debe ser primordial en todas las ejecutorias de gobierno. La parte social, al pueblo que nos debemos. Nosotros estamos aquí para informar al pueblo. Usted está ahí para dirigir y administrar el país y también ayudar al pueblo. Entonces, esas son de las cosas que a veces la miopía política le trae como consecuencia negativa de que el pueblo luego, como hizo con el PLD, le dio 20 años de favor, al final le dijo ya no más, porque te olvidaste de tus principios, te olvidaste de tus raíces y te olvidaste de ese eslogan que anabolaba el fenecido Juan Bosch, servir al partido para servir al pueblo. O sea, cuando usted pierde ese horizonte, inmediatamente el declive político se empieza a reflejar. Entonces, esa parte hay que tomarla en cuenta. Bueno, ya está el comentario de nuestro compañero Antonio Milone, gracias por estar con nosotros y traernos esas informaciones y análisis todos los martes. Él se va a quedar conmigo ya para despedir el programa. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con el resto del contenido del Toque del Mediodía. ¡Gracias!